Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Yocasta Santos, vengo de la ciudad de Nueva York y acabo de graduarme de la Universidad de Gano Life. Es tremenda, lo que me llevo, mucha inspiración, mucha transformación y formar un equipo grandioso, un equipo donde yo pueda llevar salud y bienestar. Gracias a todos y lo esperamos allá en New York. Somos Gano Life.